bienvenido mi nombre es oscar luís sosa hernández y en este vídeo quiero enseñarles como mejor dicho es como un repaso a lo a la parte lo que es vinculación de datos en este caso voy a hacerlo con más calma pues para que me entiendan bien vamos a trabajar esta vez con dos bases de datos un las dos bases de datos van a ser en access pues verdad cuál es la idea hay muchas personas por ejemplo que pueden tener una base de datos local verdad o sea en la máquina de uno donde está trabajando en access o puede ser que la tengan una red digamos por ejemplo que la tengan en otra computadora o puede ser también que la tengan en un servidor de archivos verdad perfecto ok entonces vamos a hacer de cuenta y caso que la que la que la la base de datos no la tenemos lo local sino en red o o en este caso la tenemos en una base de datos que puede ser que esté en nuestra máquina pero con en otra base en otra base de datos verdad perdón vale la redundancia una va a ser para que tengamos todo lo que son los datos sea todas las tablas verdad y la otra va a ser donde vamos a tener todo lo que son los formularios las consultas los reportes las macros y los módulos y en ese caso lo queremos necesitar la idea es de que si un momento dado a alguien por el motivo se nos quite la 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 digamos se nos quiere llevar las de datos simplemente se lleva puede llevarnos ya la base de datos con los formularios pero no se van a llevar los datos porque están en otra base de datos sea en la red sea nada en una carpeta un archivo que tengamos por en el en la computadora o que la tengamos un servidor sea un servidor de archivo en en nuestra compañía o por medio de de un servidor que tengamos en línea o sea en en internet verdad lo importante es que podamos manejar esto de la vinculación de datos porque podemos trabajar con varias tablas y además con varios varias bases de datos verdad ok vamos a comenzar para que le entiendan bien verdad vamos a ver le damos botón derecho y vamos a crear una una tabla de de microsoft access por él vamos a abrir access él se abre cuando decidimos crear la base de datos y vamos a ponerle un nombre o que cargando ok iba a elegir donde la vamos a colocar troca verdad es en la carpeta ahora aquí en la carpeta de software vamos a ponerle un nombre pues vamos a poner digamos datos de una sola vez o le podemos poder servidor o como nosotros querramos ponerle vamos a ponerle datos nada más para saber que ahí están los datos de la compañía a esto nosotros si queríamos tener seguridad le podríamos poner una clave una clave de seguridad verdad para efecto de que nadie pueda abrirlo solamente nosotros lo mismo también la tabla de de la otra la otra base de datos le podemos también ponerle clave también es diversa diversa forma de cómo poder crear seguridad eso lo podemos ver más adelante ahorita lo que no lo que me interesa que ustedes aprendan es cómo vincular datos entre tablas distintas no importa en qué parte está localmente o o en este caso en una red verdad o que le decimos crear la tabla a la tabla ok perfecto no vamos a no nos vamos a poner a crear digamos una una tabla la vamos a ir de una sola vez exportar de otra de otra base de datos más el acceso de importar una base de datos y le vamos a indicar dónde tenemos la base de datos tenemos antes de hacer que lo tengo como importar tablas verdad no lo tengo como vincular porque lo que quiero es agregar la tabla completa aquí físicamente dentro de nuestra base de datos le hicimos examinar entonces y ahora vamos a ir a la carpeta mi nómina de abrir software y vamos a ver por ejemplo esta base hasta le decimos abrir le decimos aceptar nos va a presentar todas las tablas que están ahí van a ver por ejemplo esta creación del proceso vamos a ver ahí está entonces vamos a hablar digamos la tabla de clientes que están varias horas está cobrador en línea maestro de inventario a medida proveedores tipos de producto y vendedores y verán digamos consulta a que nos aparecerían un formulario de aquí tenemos un formulario para también podríamos importarlo que no es mala idea podríamos importarlos también bueno por informe macro módulo verdad entonces ahora vamos a importar cliente le decimos aceptar de una vez él va a agregar toda la toda la la base de datos aquí está miren la base de datos físicamente verdad con todos sus datos perfecto ya sabemos que ahí está en nuestra tabla que se llama datos perfecto perfecto y ahora vamos a crear otra tabla ya tenemos la tabla de datos ahora vamos a crear una tabla que dice que se llame este digamos sistema por ejemplo mamá del botón derecho nuevo y base lo más le damos clic y ahora vamos a crear la de mismo directorio verdad y para que ustedes vean este pero en otro directorio y sólo vincular director donde están los datos pero es para que ustedes lo no metemos en el directorio donde queremos grabó poner la la universidad quiere vamos a poner toma ponerle sistema sistema nada más nosotros le podemos poner cualquier nombre que creamos conveniente le decimos crear ok fenomenal ahí lo tenemos vamos a trabajar con la parte lo que la vinculación de datos fíjense bien que nosotros vamos a hacer tenemos la tabla de datos donde están las tablas que puede colocar todas las tablas aquí y la y la tabla que está vacía que el sistema que ahí donde vamos a poner lo llamó los formularios las consultas lo digamos de los reportes lo los los macros los módulos procedimientos etcétera ok pero vamos a ok ahora abrimos sistema para vincular los datos que tienen aquí estas tablas que están aquí a nuestro sistema vamos a abrir la base de datos bueno vamos a abrir la base de datos que están aquí está abriendo la base de datos que están aquí está abriendo vamos a esperar que termine de abrir y vamos a vincular los datos ok entonces nos vamos a como no tenemos ningún da aquí no tenemos nada de contenido en esta tabla que se llama sistema vamos a ocupar datos externos vamos a importar de o vincular de datos con datos de otra base de datos de acceso le damos aquí y ahora en vez de ponerle importar tablas porque la idea no es que esté físicamente aquí si no sólo de que haya una vinculación o un enlace de los datos de la de la otra base de datos que que se llamaba datos a esta base de datos que se llama sistema entonces lo que vamos a hacer es vincular aquí los datos y ahora vincular origen de datos creando una tabla vinculada verdad le damos a examinar y vamos a buscarla donde está la otra barato el software y buscamos ahí está la tabla datos la base de datos perdón data seleccionamos le decimos abrir y vamos a aceptar entonces aquí me tienen que aparecer la única tabla que tenemos aquí cliente le decimos aceptar y si usted decía ahí está la flechita que dice que está y no que está vinculada a la dirección donde está software datos punto acsb db perdón que es la base de datos donde tenemos le damos clic aquí solo para ver que ustedes hay trato que podemos hacer con esto podemos crear digamos el reporte y otras cosas consulta y otras cosas más con esta tabla pero para no atrasar no verdad y eso es una cosa que podemos hacer es como ya tenemos esta tabla cliente vamos 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 a agregar digamos en acceder a otra vez vamos a importar importar acuérdense vamos a importar un formulario que ya esté creado le decimos examinar y vamos a buscarlo en la zona y vamos a buscarlo en la zona funciona verdad es el ideal debe de funcionar en teoría debe de funcionar le buscamos aquí sistema de inventario le decimos abrir le decimos aceptar le dice que están todas las tablas aquí en formulario ahí está el formulario del cliente le damos aquí le decimos aceptar ahí me debería de importar el formulario ahí está vamos a ver si lo abrimos a ver si es cierto si funciona ahí está miren aquí se mueven ahí está todo rato miren podemos hacer consulta escribir nuevo y cosas así verdad ahí está perfecto ahora podemos hacer algo quieren enseñarle algo a ustedes esto no lo he enseñado en vídeos anteriores pero para que ustedes vean por ejemplo si ustedes tienen el montón de tablas y todo y tienen un formulario que diga formulario principal por ejemplo verdad que cuando se abre la base de datos el cargue este formulario entonces no hace lo que hacemos es simplemente nos vamos a archivo verdad nos vamos a opciones y en opciones nos vamos a base de datos actual y ahí vamos a buscar y se muestra formulario tenemos que es formulario de cliente perfecto lo vamos a cerrar le decimos aceptar y lo cerramos perfecto yo no le quise ninguna red no le estoy quitando ninguna restricción para que ustedes puedan ver todo verdad le damos sistema de vuelta volvemos a abrirlo y a ustedes ahora van a ver que cuando él inicia la base de datos entonces este vamos a ver vamos a ver vamos a ver que está abriendo ahí está se fijaron ahí hay una sola vez abrió el formulario ya quisiera aquí ya te voy a los datos aquí no he ocultado nada aquí ni todas estas cosas de aquí arriba no lo quise hacer si estuviera si este fuera un formulario principal aquí en este botón debería estar configurado cuando llegó salir debería salir de una sola vez de todo este caso como sólo se hicimos nada más este un formulario interno no principal entonces y le pusimos un botón para que sólo se cerra el formulario ahí está ahora si ustedes por ejemplo ustedes pueden importar lo pueden crear verdad todos los formularios o reportes si hubieran reportes por ejemplo lo podrían importar o crear digamos acuérdense que mientras ustedes tengan si la base de datos está aquí o físicamente o está en este caso como que se llama está relacionada verdad o está lo que le llamamos nosotros verdad ahorita acabo de tener un laxum mental vinculada de la palabra si está vinculada como esta verdad que tiene la flechita o sea cuando seleccionamos esto importamos aquí en este caso sea que sea físicamente verdad que esté o esté vinculada digamos cuál es la diferencia entre vinculada y oficialmente este que la tabla la vinculada tienen una flechita aquí y nos dicen la dirección donde está la tabla en este caso está en el directorio software verdad en la base de datos da punto hace ese debe verdad en el otro caso no nos muestra nada de esto y no nos muestra la flechita perfecto bueno vamos a ver este vídeo aquí para que no sea tan largo verdad ya saben alguna duda pues acuérdense que me pueden contactar con mucho gusto los puedo ayudar si bueno si estás leyendo esto no es casualidad recuerda siempre que dios te ama ahí están siempre hay que dios a poner dios de primero porque es el que no nos da la fe el poder las ganas de vivir y todo lo bueno pues más en todos estos tiempos que ha habido tanto problema con lo de la pandemia y tantas cosas en el mundo verdad ok recuerden mi nombre es Oscar Luis Sos Hernández mi celular y WhatsApp es bueno 505 que es de Nicaragua 8810 7624 es mi número este es mi principal tengo otros correos más verdad aquí está mi sky y bueno ya ustedes pueden ver un blog y la dirección de mi canal de youtube les deseo muchas bendiciones mucho éxito y no duden en llamarme si tienen alguna duda por favor contáctenme no se pongan a quejarse en la en las redes que esto no sirve o que no sirve o que no se escuche bien no simplemente digan no me no entendí profesor o no entendí colega o amigo que se yo ayúdame escríbanme mi correo yo con mucho gusto les ayudo o llámenme a por medio de WhatsApp la mayor parte de las personas pues he tratado de 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 darles ayuda con con digamos o me escriben o me contactan si tienen alguna duda no no háganlo simplemente yo con mucho gusto pues si está en mis manos ayudarle perfectamente estoy a sus órdenes que tengan una linda noche pues pasen un lindo bueno un resto del sábado verdad buenas noches bye